La Alhóndiga de Granaditas se convirtió en monumental aula, donde alrededor de 4.000 personas asistieron a un concierto que, para sorpresa general, resultó altamente didáctico y gratificante por parte de la Orquesta China de Shanghái. Dentro de las actividades de la edición 46 del Festival Internacional Cervantino, músicos profesionales ejecutaron en vivo instrumentos de viento, cuerdas y percusión. La nueva escena de la música oriental china fue presentada ante el numeroso público guanajuatense, abarcando miles de años y encarnando la escena cultural de China. Bajo la dirección del maestro Mu Hai Tang y con una duración de 70 minutos, su presentación en nuestro país ofreció milenarios sonidos ancestrales que representan a la naturaleza, a la familia y a su patria. La Orquesta China de Shanghái tiene como objetivo difundir y popularizar los ritmos folclóricos de ese país, tanto a nivel nacional como internacional, y ha profundizado en el repertorio de este estilo por medio de la creación activa. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Erick Gómez enviados, Notimex.